Voy a hacerle un reto a Iván que se va a ganar 10 luquitas Pero en que consiste el reto? Yo vi un videito por ahí en Facebook Y dije voy a hacerle eso Iván porque Iván según él hace toda clase de reto Entonces el reto consiste en que? Iván va a tomar esta posición y va a hacer esto Va a girar así y va a hacer el número 6 Pero tiene que hacerlo, yo no estoy para hacerlo pero quiero que lo haga así Que haga el número 6 mientras está girando así Así que vamos a hacerle eso Iván, Iván ya sabes Bueno, bueno ya estando Iván ahí, Iván ya sabe como es, ya sabe Te tomas la posición, vas a girar, ponte a girar Dale vueltica, dale vueltica a la pierna, vueltica primero, vueltica Un ratito dándole eso, vueltas, vueltas y no te enredes Una sola, una sola, deja la trampa Vuelta, vuelta, ahora dale el número 6 con la mano 6, el número 6 6, no Al, el número 6, dale, vuelta, vuelta El 6 No, no, el número 6 Bueno, al primero el número 6 con la mano ¿Cómo se hace el número 6? No, ahí está al revés El número 6, ahí lo estás haciendo al revés Así ¿Cómo? Así Bueno, no Estás tirando 6 Yo lo dale El número 6, pero con la pierna dale Dale, vuelta la pierna y el número 6 No Dale, el número 6 No, 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 dale Son 10 barras que hay en juego, pila Si lo vas para hacer te lo llevas No Dale, dale, el número 6, el número 6 10 barras, dale, ahí va de nuevo Otro intento, nada más hay 3 intentos Ya van 2, va 1 Con este 2 De dando vuelta, vuelta Relájate primero, vuelta Vuelta, vuelta Eso, ahora el número 6 Dale, vuelta, vuelta Pero relájate, primero da vuelta Vuelta, vuelta El número 6 El número 6 El número 6, el número 6 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta El número 6, el número 6 No, Iván, no viste, hermano Sabe con los ojos Cerra, cierra los ojos Para que te concentres Cierra los 6 6 6 ¿Qué? ¿Hacés tú? Yo iba a novio así que perdiste, loco